Hola, mi nombre es Liesa Enparcos, especialista en diseño y tecnología. Hoy me encuentro acá en un lugar donde hacen diferentes estudios con el césped y de hecho se están preparando para un día del campo, que es un evento que no solamente lo tiene la Universidad Estatal de Ohio, pero también muchas universidades en donde se hacen diferentes estudios del césped y lo que hacen es demostrar diferentes, ya sea, pesticidas, diferentes tratamientos que le hacen al césped y también como pueden ver en la parte de atrás, también hacen, bueno, pintan algunos logos para este evento. Así es que ahora les voy a mostrar un poquito más de lo que hacen. Bueno, acá a mis espaldas se pueden preguntar qué está haciendo la persona y de hecho le está poniendo diferentes micrófonos, instrumentos, ya que al comenzar el día de campo hay algunas introducciones y aproximadamente vienen a cerca de 400 personas. También todos los años hay muchas compañías que son parte de la industria del césped. Ellos donan mucho de los equipos y algunos productos para ayudar a mantener esta facilidad donde se estudian un poco más los céspedes y también donde ayuda para la enseñanza también de muchas personas. O sea que tenemos algunas personas también trabajando y limpiando los equipos. Y acá están poniendo algunos carteles donde van a explicar un poco de los estudios que están haciendo. Ok, uno de los estudios bien interesantes que tenemos y que es nuevo es un producto que se llama Kylated Iron. Y acá podemos ver en el medio cómo hay una cierta área que no ha sido tratada con eso que tiene algunas malezas, algunos tréboles y acá justo a la derecha, hace una semana atrás, pusieron este producto y ven cómo desaparecieron todos esos. Está completamente libre de las malezas y un poquito más acá hacia el otro lado. Se puso hace, bueno, como cerca de un día atrás y ya se puede ver una gran diferencia en que muchas de las malezas se están siendo eliminadas. Así es que esto es un producto que no es un pesticida y que, bueno, lo estamos probando. Y por acá también tienen algunos estudios donde están buscando por fungicidas para ayudar a controlar algunas enfermedades del césped, como la mancha de dólar que está para allá atrás. Y por acá tenemos el parche marrón, que son dos enfermedades bien típicas acá en Estados Unidos. Y por acá también tenemos otro estudio que están realizando con Crabgrass y de aplicaciones tempranas también. Y podemos ver algunas diferencias entre este lugar y el lugar un poquito más atrás, cómo se ve mucho mejor. Y por acá también tenemos un estudio con respecto a céspedes deportivos, a donde están analizando diferentes fertilizadores, lo que sí, todavía no tienen todos los carteles en cada uno. Y esto ha sido una pequeña demostración de las preparaciones para el día de campo que va a ocurrir acá, a mis espaldas, que tenemos en el Centro de Investigación de Céspedes. También algo parecido a esto, al día de campo, ha sido comenzado por Alejandra en la Universidad de Chile, a una menor escala, pero la misma idea de las cosas que tienen. Así es que eso es todo por ahora y hasta la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.